A pesar del anuncio de más de 2 mil millones de pesos de recorte presupuestal por parte de la federación en el 2017, el gobernador electo Antonio Gali Fayad garantizó la realización de más de 700 obras para su primer año de gobierno. Al respecto, el próximo mandatario adelantó que estas más de 700 obras se realizarán en los 217 municipios de Puebla y que se encuentran dentro de los 22 compromisos que firmó ante el notario público. Gali Fayad detalló que en estos momentos se está en espera de conocer el presupuesto final que apruebe el Congreso de la Unión para definir la prioridad de los recursos para el Estado. Sin embargo, las obras anunciadas que van a sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura principalmente están garantizadas. Dice Gali que puede comentar cuáles de estos 22 compromisos que tiene, obviamente se van a cumplir a cabalidad y los firman ante notario y son más de 731 obras, desde la más pequeña hasta la más grande, dentro de los 217 municipios que ya tiene enlistada y lista su gobierno para poder iniciarlas. El gobernador electo señaló que dentro de estas obras se encuentra la instalación de un drenaje profundo en la avenida Tecnológico, que son parte de la continuidad de las obras que realizó en el 2011 en su etapa como Secretario de Infraestructura del Gobierno de Puebla.